Bienvenidos sean todos ustedes que nos ven a través de las redes a este tercer concierto del año 2021 organizado por la parroquia San Diego de Alcalá, específicamente por la pastoral musical de nuestra parroquia junto con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de nuestro municipio San Diego Hoy 13 de noviembre celebramos los 111 años de la coronación canónica de Nuestra Señora del Socorro de Valencia patrona de todos los fieles de nuestra arquidiócesis y del seminario Nuestra Señora del Socorro Nuestra patrona es la misma Virgen de la Dolorosa, la cual en el siglo XVII lograron intercambiar por un santo error esta Virgen que la de nosotros está en Perú, pero el pueblo de nuestra arquidiócesis de Valencia le agarró tanto cariño, tanta devoción a esta imagen de Nuestra Señora de los Dolores o la Virgen Dolorosa y la llamó la patrona y la socorro de todos los valencianos junto con la devoción a Nuestra Señora del Socorro de Valencia hoy tenemos preparados para todos ustedes la devoción a San Diego de Alcalá, patrono de nuestra parroquia y de nuestro municipio a través de los cantos, como dice San Agustín, el que canta ahora dos veces vamos a rendir honor tanto a Nuestra Señora del Socorro como a San Diego de Alcalá San Diego de Alcalá fue un fray que estaba repleto de caridad para con los pobres, los pecadores y sobre todo por aquellos que acudían a él vamos a imitar sus virtudes, la virtud de la humildad, la caridad, la oración, la sabiduría, la paciencia y sobre todo un corazón entregado al servicio de los más necesitados Buenas tardes queridos fieles de Nuestra Amadísima Parroquia de San Diego de Alcalá y de Candelaria en esta tarde me dirijo a ustedes con la finalidad de hacer la invitación a este gran concierto en honor a Nuestro Patrono San Diego de Alcalá y Nuestra Señora del Socorro es un grato placer, un honor tenerlos a ustedes en este día, en esta tarde para poder compartir esas melodías tan hermosas en honor al Santo y en honor a Nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Socorro muy agradecidos por la participación de todos los grupos de animación musical de esta parroquia y lógicamente a los organizadores de este evento a nuestro hermano Franklin, Emily y el equipo al grupo de personas que nos han apoyado de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de este municipio espero sea de su agrado espero que se deleiten con estas interpretaciones espero que el amor de Dios se derrame en cada uno de nosotros se derrame también la presencia de Nuestra Madre del Cielo bajo la vocación del socorro y que San Diego de Alcalá Santo de la caridad Santo del bien Santo de la humildad también haga posible en nosotros en nuestros corazones este valor que es fundamental en este momento en el cual lo necesitamos todos disfruten de este concierto el tercero que realizamos que sea de agrado y que cada día realmente unamos nuestros corazones en lo que es nuestra vida de fe, esperanza y amor y que realmente formemos la comunidad que tanto quiere nuestro Señor Jesucristo en la alegría en la animación y sobre todo en la fraternidad en la paz y en el amor que la Santísima Virgen les acompañe que San Diego de Alcalá nos proteja y en este momento les imparto la bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén agradecidos y realmente pues que la Santísima Virgen siga derramando sus gracias sobre nosotros sobre este servidor que me estoy recuperando de la mejor manera y forma posible Amén Madre mía del Socorro Santa Patrona Anantial de las gracias y de los fieles Ofrenda es de Valencia Gloria Corona Que la Iglesia autoriza para tus fieles Madre mía del Socorro Santa Patrona Anantial de las gracias y de los fieles Ofrenda es de Valencia Gloria Corona Que la Iglesia autoriza para tus fieles Bendice el labriego tras la fatiga si la lluvia de mayo fecunda el grano si sazona abundantes pieses les pica si a la ciega propicio ser el verano ser el verano celebran tu belleza los robadores los místicos transportes los cancioneros el lírico las glorias de tus amores tus obras de prodigios los romanceros Madre mía del Socorro Santa Patrona Manantial Manantial de las gracias y de los fieles Ofrenda es de Valencia Gloria Corona que la Iglesia autoriza para tus fieles Madre mía del Socorro Santa Patrona Manantial Manantial de las gracias y de los fieles Ofrenda es de Valencia Gloria Corona que la Iglesia autoriza para tus fieles Tú que hiciste los cielos y la tierra y al mundo abrazas con tu amor así mismo son los hombres que nacen y en su ejemplo reflejan tu luz como San Diego que regalaba pan a los pobres de este mundo así es nuestro Señor se entrega por amor en cuerpo y sangre le recibimos tú que hiciste al hombre a tu imagen y le exiges dar ejemplos de amor así mismo quieres que el mundo viva y compartan y compartan de lo que Tú nos das como San Diego que regalaba pan a los pobres de este mundo así nuestro Señor se entrega por amor en cuerpo en cuerpo y sangre le recibimos tú que reinas Padre eterno y que creas tú que salvas hijo amado hijo amado de Dios y al Espíritu Santo que reparten sus dones bendecimos toda la creación como San Diego que regalaba pan a los pobres de este mundo así nuestro Señor se entrega por amor en cuerpo y sangre le recibimos como San Diego que regalaba pan a los pobres de este mundo así nuestro Señor se entrega por amor en cuerpo y sangre le recibimos en cuerpo y sangre veniste de tierras extranjeras llegaste a Venezuela por equivocación dejaste a un lado tus colores y el pueblo de Valencia te dio su devoción oh madre milagrosa señora del socorro Valencia renació cuando llegaste tú socorre a nuestro pueblo ayuda a nuestra patria ayuda a nuestra patria y ruega por nosotros a tu hijo Jesús oh madre milagrosa señora del socorro Valencia renació cuando llegaste tú socorre a nuestro pueblo ayuda a nuestra patria y ruega por nosotros a tu hijo Jesús tú fuiste de Dios la preferida vacía inmaculada sin manchorina el final hoy gozas la gloria merecida la gloria merecida olores y loores de un coro celestial oh madre milagrosa señora del socorro Valencia renació cuando llegaste tú socorre a nuestro pueblo ayuda a nuestra patria Y ruega por nosotros a tu Hijo Jesús Oh Madre milagrosa, Señora del Socorro Valencia renació cuando llegaste tú Socorro a nuestro pueblo, ayuda a nuestra patria Y ruega por nosotros a tu Hijo Jesús Y ruega por nosotros a tu Hijo Jesús Tus hijos de San Diego han venido a te a cantar Y a decirte suplicante que tú tienes que reinar Sobre toda nuestra patria como reina singular Eres Virgen del Socorro, divina de nuestra ciudad San Diego te quiere, San Diego te ama San Diego te aclama, tienes que reinar San Diego te aclama, tienes que reinar Cual Madre cariñosa te dignaste aquí a llegar Y San Diego en tu regazo, que feliz se encuentra allá Te aclamamos jubiloso como Madre singular Virgen nuestra del Socorro, bendice nuestra ciudad San Diego te quiere, San Diego te ama San Diego te aclama, tienes que reinar San Diego te aclama, tienes que reinar San Diego te aclama, tienes que reinar Dios te aclama, tienes que reinar Dios te aclama, tienes que reinar San Diego 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 te aclama, tienes que reinar A los tíos yo quiero volver a cantarle a la vida y comer con un olé, 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 olé. A los tíos yo quiero volver a cantarle a la vida y comer con un olé, 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 ol Padre María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virgina. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, con un olé, 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 ol Amén. 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 Oh, San Diego de Alcalá, nuestro humilde patrón, atiende a este tu trono nuestra humilde petición. Atiende a este tu trono nuestra humilde petición. Jardinero y hordelano y portero del convento, estuviste siempre atento para ayudar al hermano. Desprendido de este mundo, fuiste rico en caridad, pues tu generosidad hizo tu seno fecundo. Amén. Oh, San Diego de Alcalá, nuestro humilde y fiel patrono, atiende a este tu trono nuestra humilde petición. Atiende a este tu trono nuestra humilde petición. Amén. 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 una vez más estar ante ustedes por estas redes, síganos por las redes de la Parroquia San Diego de Alcalá, específicamente la Pastoral Musical, también puedes suscribirte a las redes de la Alcaldía de San Diego, que muy gustosamente y muy con dedicación nos prestó su apoyo para que este concierto se hiciera realidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!